CICLISMO 6DIC 2016 Esteban Chávez fue condecorado con la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá. La distinción se la entregó este lunes el alcalde de la capital Enrique Peñalosa. Ambos se comprometieron a trabajar en equipo para promover el uso de la bicicleta en la ciudad. El pedalista le regaló al mandatario su multiplicador de sonrisas. Diagonal cortesía. Tras el reconocimiento que se le hizo a Esteban Chávez por parte del Cabildo Distrital con la Cruz de Plata, el pasado 25 de noviembre, en donde el ciclista bogotano asumió la voz de todos los capitalinos, al decir que todos debemos sacar la ciudad adelante para que vivamos seguros y tranquilos. La gente debe andar tranquila por la ciudad. El objetivo es que el ciclismo y la bicicleta sea un medio de transporte alternativo. Ojalá que los jóvenes lo tomen como una profesión. Cuenten con Esteban Chávez como embajador de Bogotá. Este lunes, en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, el, Chavito, recibió en el Palacio Lievano la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá, por sus grandes logros deportivos durante el 2016. Chávez, quien logró ser podio en el Giro de Italia y la Vuelta a España, aseguró que esta condecoración es la más grande que se le puede hacer a un deportista en nuestra capital. El alcalde Peñalosa ha sido un gran motivador y ha sabido promover el uso de la bicicleta en Bogotá, lo que lo ha convertido en un ejemplo para todo el mundo. Por esta razón, ahora él es oficialmente un multiplicador de sonrisas. Durante la ceremonia, el pedalista de Lorica Viqueschan le regaló a Peñalosa su multiplicador de sonrisas para que el alcalde lo utilice durante sus recorridos en bicicleta. Ambos se comprometieron a trabajar en equipo para promover el uso de la bicicleta en la ciudad y en ese sentido sacarán adelante varias iniciativas con el IDRD a través de su director, Orlando Molano. Chavito, quien desde sus éxitos deportivos se autoproclama como el embajador de los bogotanos, cuenta con el objetivo más allá de los retos individuales en las grandes competiciones europeas, de promover el próximo el Campeonato Nacional de Ruta que se realizará en Bogotá desde el 19 al 26 de febrero. Desde el 2012 no los corro. Este será el medio para traer historias y vivencias a la ciudad. Espero que nos acompañen y apoyen al borde de la carretera, añadió el capitalino.